Gracias por acompañarnos en esta mañana, vamos a conocer las condiciones a detalle. Amanecemos con 22 grados a esta hora, el viento a 6 kilómetros por hora, ligerito, casi imperceptible, la humedad elevada por supuesto con el 83% y la presión atmosférica en 1010 milibares. Recordarle que esta mañana tenemos alta probabilidad de precipitación, pero ojo, únicamente para el transcurso de esta mañana, ya que por la tarde desaparece por completo el pronóstico de precipitación. A esta hora de la mañana ya en algunos municipios del área metropolitana de Monterrey se está reportando llovizna, una llovisita sumamente ligera en algunos sectores, así que maneje con precaución, salga con tiempo de casa. En cuanto a las temperaturas nos vamos desde los 21 hasta alcanzar los 22 grados en promedio, a excepción de García, que es el municipio del área metropolitana con temperatura más fresca, marcando los 19 grados Celsius. Para el transcurso de esta jornada, como le mencionaba, amanecemos con condiciones completamente nubladas, el pronóstico de precipitación elevado, ya como eso de las 12 del mediodía, se espera que salga un poquito más el sol, suba la temperatura hasta llegar a los 28, nuestra máxima llega a los 31, se aleja considerablemente el pronóstico de precipitación. A las 10 de la noche la temperatura marcando los 28 grados, próximos días, que es lo que nos espera, jueves y viernes seguiremos con cielos medio nublados, temperaturas máximas en 32, mínimas en 21, y el pronóstico de precipitación entre un 10 y un 15 por ciento, es a partir del fin de semana, cuando ya aumenta la probabilidad de lluvia hasta llegar al 40 por ciento, las temperaturas seguirán estables de 32, las máximas y mínimas en 21 grados. Próximos días, así se estará comportando, todo esto se debe, gracias al paso del Frente Frío 43, en interacción con un canal de baja presión. Este canal de baja presión que podemos ver justo en el interior de la República Mexicana, lo que hace es reforzar el flujo de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México. A su vez, tenemos también situado al norte del país una línea seca, que es la que ha estado causando estas rachas de vientos importantes acá en el área metropolitana y en general en el noreste del territorio nacional. Hemos estado sintiendo estas rachas de vientos de moderadas, ligeras a moderadas. Y bueno, este Frente Frío, el número 43, ya se aleja completamente del territorio nacional, únicamente estará causando precipitaciones para el interior de la península de Yucatán y para el oriente mexicano, esto va a partir del fin de semana. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para hoy. En Juárez amanecemos con 19, ya por la tarde la máxima alcanzará los 34, Hermosillo con 38, Mazatlan, Sinaloa con 27 grados la máxima. En la Ciudad de México se reportarán precipitaciones con actividad eléctrica, al igual que en Oaxaca, Veracruz, condiciones medio nubladas. En el interior de la península de Yucatán, valores máximos de 29 hasta alcanzar los 36 grados. Y al noreste del territorio mexicano tenemos presencia de nubosidad, como ya le mencionaba. No se descarta el pronóstico de lluvia y rachas de vientos importantes en Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, en Saltillo y también en Torreón. En cuanto a las temperaturas...